Buenos días, soy Tatiana Urrao Llavan, profesora de la Universidad Nacional. Actualmente soy la directora del área curricular de arquitectura y urbanismo, un área muy potente que está conformada por programas curriculares tanto de pregrado como de posgrado. Que trabajamos de manera articulada en torno a problemáticas profesionales o disciplinares afines. Las maestrías que forman parte de esta área curricular abordan todas las áreas de la planeación, del diseño del proyecto y de su construcción, tanto en la escala de la ciudad, del territorio, del hábitat, como de la arquitectura. En este momento las maestrías en construcción, en hábitat, en diseño urbano y en urbanismo tienen abiertas las inscripciones para el primer semestre del 2021. Los invitamos pues a que nos conozcan, nos visiten, nos pregunten. Estaremos muy atentos a sus solicitudes y ojalá tengamos el gusto de recibirlos en nuestra alma mater. Como coordinador de la maestría en construcción, quiero presentarles un cordial saludo. La maestría en construcción fue creada mediante Acuerdo 108 de 1996 del Consejo Superior Universitario. Inició su primer cohorte en el primer semestre de 1997 en convenio de colaboración académica, científica y cultural suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Politécnica de Valencia en España. La maestría está dirigida a profesionales de la arquitectura y de la ingeniería civil y carreras afines que están dedicadas a la construcción, la interventoría, la consultoría y la docencia. La maestría cuenta con cuatro semestres, 54 créditos, incluida la tesis de maestría y su horario académico está de lunes a viernes en horario nocturno de 6 a 9 p.m. Entre los objetivos generales de la maestría está el proporcionar una formación en aspectos empresariales, administrativos y tecnológicos inherentes a los procesos de construcción de la edificación arquitectónica. Estimular la investigación en los campos de la construcción y profundizar y ampliar conocimientos en los temas de procesos constructivos y materiales. Todos estos objetivos llevan a preparar a los estudiantes para formular alternativas apropiadas a la construcción en nuestro contexto social. La maestría cuenta con cuatro grandes líneas de investigación, que son materiales, procesos constructivos, estructuras y administración y gestión. Cada línea de investigación está soportada por un grupo de profesores y estudiantes investigadores previamente categorizados en conciencias y que brindan la actualización y los contenidos propios de las diferentes líneas. Por medio de la resolución 12094 del 18 de noviembre del 2019, el Ministerio de Educación Nacional le otorga a la maestría en construcción la acreditación de alta calidad por un tiempo de seis años. Para este semestre, la maestría abrió convocatoria para los aspirantes a ingresar en el primer semestre del 2021. Quiero presentarles una cordial invitación a formar parte de la comunidad académica de la universidad. Las inscripciones se extienden hasta el 25 de noviembre y toda la información la obtienen mediante varios canales. Puede ser en la página oficial de la universidad, en posgrados, o puede ser en el Facebook de la universidad o también a través de la oficina de la Dirección Nacional de Admisiones y seguir con el paso a paso en dicho proceso. Sean todos bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio González. Soy egresado de la maestría en construcción de la Corte 15 del Plan de Estudios en Investigación. Ingresé a la maestría a través de la modalidad de admisión anticipada. Ingresé antes de terminar mi pregrado. Y básicamente las razones que me llevaron a escoger la maestría, a escoger el programa, fueron que a través de indagar cuál era el pensum del programa, las materias, las posibilidades que ofrecían, hablando con los diferentes profesores. Encontré un programa académico que me ofrecía ampliar mis conocimientos en esos puntos, en esos campos de interés profesional y académico que tenía en ese momento y que hoy en día todavía con ser. En términos de resultados, realmente me siento muy agradecido, muy contento con la maestría. Le agradezco mucho todas las oportunidades que me han brindado. Me han abierto puertas, tanto en el sector profesional, dentro de la construcción, dentro del sector de la construcción, propiamente dicho, y también a nivel profesional en el campo académico. Entonces me dio la oportunidad de iniciar como docente universitario. Ya llevo más de cuatro años que me dedico en esto alternando la docencia con el trabajo profesional en obra. Entonces realmente estoy muy agradecido. Buenos días. Soy Juanita Montoya, coordinadora académica de la maestría en hábitat de la Universidad Nacional de Colombia. La maestría en hábitat es un programa de posgrado que busca estudiar la problemática del hábitat humano y promover soluciones viables en Colombia y en América Latina orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. La maestría busca estudiar las diferentes teorías del hábitat, proponer líneas de política y producir conocimiento orientado a mejorar las intervenciones habitacionales en el entorno rural y urbano en las escalas de barrio, urbana y metropolitana con una perspectiva crítica, propositiva y creativa. Los egresados de la maestría se desempeñan en empresas del sector público y privado, lideran grupos de trabajo interdisciplinarios y también se desempeñan como profesores universitarios o investigadores. Invito a los profesionales de todas las áreas a que participen en la convocatoria, que está abierta hasta el 25 de noviembre del presente año. Para más información, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico o visite nuestra página web. Maestría en diseño urbano. Tres consideraciones. La primera se refiere al objeto de la maestría y a las características de ingreso. La maestría en diseño urbano es una maestría de profundización. Esto significa que los interesados vienen a desarrollar unas habilidades relacionadas con el mundo profesional. La habilidad principal consiste en cómo mejorar la calidad del espacio urbano. Desde una ramificación del diseño arquitectónico que es el diseño urbano, el cual, en lugar de proyectar edificios, proyecta el espacio entre los edificios. Por esta razón, quienes ingresan al programa son en su mayoría arquitectos, lo cual no implica que la maestría sea exclusivamente para arquitectos. Lo que sucede es que cualquier persona con formación en diseño arquitectónico llega con una familiaridad natural con la comprensión y la representación del espacio. No obstante, la misma capacidad de comprensión y representación la puede tener alguien formado en otras disciplinas. De modo que, si bien no es indispensable tener un título en arquitectura, sí lo es tener la capacidad de representar el espacio por medio de dibujos tridimensionales. La segunda consideración se refiere a la capacidad que adquiere una persona que concluya la maestría. Esta capacidad se puede resumir así. Se trata de comprender un problema espacial en un espacio urbano concreto y plantear una solución para este problema por medio de un proyecto de diseño urbano. Una es una habilidad analítica e investigativa, la otra es una habilidad proyectual y propositiva. Por último, la tercera consideración, que es en realidad una invitación. Desde el punto de vista de los profesores de la maestría, lo que buscamos es una de una urgencia inaplazable. Pongan en su mente, por favor, la imagen de una rejalópolis, un término propuesto por el arquitecto Fernando de la Carrera para identificar Bogotá a través del espacio urbano hoy dominante, caracterizado por cientos de interminables, ordinarios e inseguros kilómetros de calles enrejadas. A quien esto le parezca bien, o que no es tan grave, o que ahí no hay nada que hacer, su maestría tal vez no es diseño urbano, pero a quienes les parezca que su futuro profesional puede estar en combatir la rejalópolis bogotana o de su ciudad natal, los invitamos a unirse a la banda. Bienvenidos. La formación universitaria asegura el conocimiento académico, pero también, y más importante, forma personas con actitud cívica frente a situaciones cotidianas en el panorama político y social. Estudiar diseño urbano permite pensar y reflexionar sobre cómo deberían crecer las ciudades, cómo debería ser su conexión con el medio ambiente, y permite también encontrar nuevas soluciones al crecimiento demográfico. Las ciudades evolucionan y desde la universidad se estudia el impacto de esta evolución y se buscan respuestas a este crecimiento priorizando, claro, el beneficio colectivo. El enfoque de la universidad adaptacional me causó mucho interés, porque primero piensa la ciudad a partir de la comprensión de su trazado, la movilidad, los servicios urbanos, los equipamientos y la estructura ambiental. Y segundo, porque en esta universidad se tiene un gran respeto por el contexto existente, por la importancia de aportar espacio público y que este no sea un aporte solo para las edificaciones o el proyecto, sino para la ciudad. Y bueno, sin mencionar que en la Universidad Nacional se cuentan con unos profesores maravillosos, una biblioteca excepcional y convenios importantes con otras universidades. Hola, ¿cómo están? Yo soy René Carrasco, arquitecto y urbanista de la Universidad Nacional y del Instituto de Urbanismo de París. Quiero que, como coordinador de esta maestría, nos acompañe a seguir construyendo una cultura de la investigación y la planeación de la ciudad y el territorio colombiano y latinoamericano en el cual hemos estado trabajando en los últimos 30 años. Esta profesión del urbanismo, como ustedes lo pueden imaginar, es una actividad interdisciplinar que articula aspectos económicos, sociales, ambientales y políticos para poder entender eso que hemos llamado el fenómeno urbano y que es cada vez más intenso en todos los países del mundo. Esta condición especial de interdisciplinaridad es la que nos permite recibir un número diverso de profesiones para que puedan trabajar con nosotros en estos dos años que dura la maestría. Pero igualmente quiero señalar la importancia que tiene el perfil laboral sobre el cual cada uno de ustedes va a salir de esta maestría. Fundamentalmente pueden trabajar como docentes en universidades o en institutos en temas de investigación o como miembros de equipos técnicos de urbanismo para la formulación de planes y proyectos en entidades públicas y privadas. Quiero contarles igual que los planes de ordenamiento territorial de tres ciudades importantes de Colombia han sido dirigidos y orientados por egresados de esta maestría. Bueno, para los interesados en entrar a esta profesión, quiero decirles que pueden acceder a través de la página de la Universidad Nacional, buscarle maestría de urbanismo y en esa maestría de urbanismo van a encontrar esta pantalla que está detrás de mí. Aquí van a encontrar ustedes el tema de admisiones, ahí pueden encontrar todos los requisitos que estamos exigiendo para la entrega de ustedes, el acceso de ustedes a esta maestría. Igualmente están los contactos y la actividad productiva que la pueden conocer, ahí hay varios trabajos realizados con nosotros, tanto en el plan de investigación como en el plan de profundización. Igualmente pueden mirar cuál es el plan de estudios, si les interesa, van a mirarlo y para que tomen una decisión. Y fundamentalmente pueden ver lo que son los docentes, aquí estamos trabajando con esto desde hace 30 años y algunos nuevos naturalmente hay procesos de renovación en este momento. Punto.